En la siguiente nota, Estela Maris y Goyo nos dan su visión, su reflexión sobre Sapucay 2012. Sapucay, la comparsa presenta este año un tema muy difícil de hacerlo. Recrear las películas del legado artístico-cultural que nos dejó Walt Disney era un compromiso muy grande para Sapucay. El maestro de los maestros, el que inventó la magia, el que inventó la creatividad, el que nos hizo soñar a todos nosotros, está plasmado en el show y en el corzo de la comparsa Sapucay. Todos sus cuentos clásicos, La Bella Durmiente, La Cenicienta, los cuentos más dulces y más tiernos de nuestra infancia y adolescencia están reflejados en las figuras espléndidas que tiene la comparsa Sapucay en el transcurso del show y el corzo. Asimismo, en una magnífica adaptación de las últimas películas para la productora de Walt Disney, podemos ver el mágico mundo de la aventura, de la magia, a través de un relato impecable que realiza la comparsa Sapucay a través de lo último del cine de Walt Disney. Mulán, El Rey León, La Bella y la Bestia y tantas películas donde no solamente nos transportan a través de la música, sino de la gran creatividad del desafío que fue el vestuario de la comparsa Sapucay para no caer en el dibujo clásico de Disney, una realización impecable de Horacio Gómez. Podemos disfrutar así de un mundo mágico. Como nos tiene acostumbrados Sapucay, como fue el mundo de carnaval tan recordado y tan admirado por el público y la crítica, nuevamente Sapucay despierta emociones, alimenta los sueños y le rendimos un homenaje al máximo creador de la magia que es Walt Disney, Sapucay, el hacedor de sueños. Sapucay tiene un muy buen desplazamiento en el corso con su tema El Hacedor de Sueños, en el cual va contando historias de los musicales de Disney. Considero que era un tema difícil de realizar porque cuando uno trae un tema ya hecho al carnaval de Corrientes o cuando se propone realizarlo de nuevo, es porque tiene algo nuevo para decir. Me parece que trabajaron acotados por las historias preestablecidas y por las cuestiones convencionalmente ya conocidas del lenguaje Disney. Generaron cuadros que se cierran sobre sí mismos, aislados uno de otro. Todas las historias tienen principio y final sobre sí mismas. Los trajes se mantuvieron en el estilo de las historias. En cuanto a la selección musical de Corso, me gustó cómo la ajustaron la segunda vez que los vi, no me gustó tanto la primera vez. No obstante, la comparsa tiene un buen desempeño, tiene un paso dinámico, un paso rápido, con desplazamiento de pasos sencillos, pero con buen movimiento, con mucha imagen de movimiento en el desplazamiento y ordenada, como siempre pasa a Zapucay, que pasa siempre ordenada. Hay figuras descollantes en el desfile, tanto por traje como por danza. En cuanto al show, el show me pareció un relato acotado a lo que conocemos de las historias de Disney, con estructuras similares en su desarrollo cada uno de los cuadros, excepción hecha de alguna actuación que introduce un poco más de intensidad en el desarrollo del espectáculo. Me resultó un poco largo el espectáculo, pero no obstante ello, es lucido. El escenario favorece el vestuario de todas las comparsas, a pesar de que no tenía buena iluminación ninguna, pero el escenario favorece al vestuario. Es muy lindo el cierre de Zapucay con las figuras en el foso, o en la pasarela, como quieran llamar, al espacio que queda entre la platea y el escenario, con el cierre de las parejas centrales de cada historia. La escuela de samba de Zapucay hace una actuación breve, pero correcta, buena, ajustada. No tiene mayores novedades en instrumentos que yo haya podido percibir, pero hace cortes interesantes y atractivos. Y su bastonera está muy bien, de muy buen desempeño, tiene una muy linda aparición en el escenario desde el libro de cuentos con su varita de hada iluminada. Grima Machado está excelente en su papel, excelente en su desempeño, es una muy buena bailarina y es una figura muy atractiva de Zapucay.